¿Qué equipo se llevará el partido? Esa es la pregunta del millón. Buenas noches desde La Bombonera. ¿Qué ganas tenía de venir a Buenos Aires a escuchar Tango del Bueno? Soy Miguel Ángel Román y me acompaña el gran DJ Mario. No es un partido cualquiera, por tanto, y esperamos que los equipos estén a la altura. Ambientazo de gala para recibir un partido más de este campeonato que tanto nos gusta. A ver qué nos ofrecen estos 90 minutos. ¡Va a marcar! ¡Se le escapa! El equipo técnico ha estado por una formación convencional, pero una vez ruede el balón todo depende de las situaciones que se den sobre el terror del juego. Es difícil predecir nada solo viendo la alineación. ¡Para la majestuosa! La pone en la zona de baile. ¡Pero qué barbaridad! ¡Cómo ha parado ese cabezazo! ¡Increíble! ¡Ojo que conduce el cuero hacia arriba! Mario, explícanos el dibujo táctico de este equipo. Ahí la tenemos. En principio una formación convencional con dos arriba. Dos líneas de cuatro que dan solidez en defensa y diferentes opciones en ataque. Veremos cómo se desenvuelven. Ese balón acaba cedido al rival. Marcará y romperá la igualdad. No deja pasar la pelota. Bien defendido. ¡A ver! ¡Peligro, peligro! ¡Y entró! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No han perdonado tras el despeje! Aquí tenemos repetido el gol que acaba de subir al marcador producto de un mal despeje por parte del guardameta. El balón queda muerto y a este nivel esto es un caramelito para el rival que obviamente no lo ha desperdiciado. Eso es lo que necesita el equipo. La filtra con peligro. ¡Y se más que el gol! ¡Y ahí lo tenemos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Para igualar el marcador! Vemos otra vez la jugada del gol. El pase al hueco ha sido para que le inviten a una cena. ¡Qué calidad! Y el gol, aunque fácil debido a la distancia, también hay que estar ahí para marcarlo. Así que buen trabajo. ¡Avanza con mucha facilidad! ¡Despeja! ¡Franc Fabra! Sarachi La decisión está tomada, fuera de juego O añadido Tiempo para recuperar fuerzas en el descanso Aquí, en la bombonera La primera parte ha sido bastante tranquila para él En el buen sentido Se ha visto presente en muchos aspectos del partido Durante la primera parte Y la recompensa ha llegado en forma de empate Espero que mantenga el ritmo en la segunda parte A puntito de sacar de centro Y dar comienzo La segunda parte del encuentro Forman Campuzano Puede ponerse por delante Es una parada morrocotuda Menuda reacción de la grada Al ver que pueden adelantarse en el marcador con este córner Busca el corazón del área Patadón y tentetieso Quiere meter al rival atrás Se arriesgó, pero cortó el ataque 15 minutos para que suene el pitido final Estamos en la recta final del partido Con empate en el marcador Atacan buscando un gol decisivo Sigue con el esférico Buscando la manera de romper la línea defensiva Ya está preparado el cambio en la banda Había otorgado la ley de la ventaja Pero al final será libre directo La lanza directa al área rival Aleja ese balón del área Se detiene el juego para señalar esa falta Al partido le queda un suspiro Últimos dos minutos Nadie le pone el stop Cuidado Gol, 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 gol Gol Que puede significar un partido Ahora cabeza y aguantar el resultado No hay dudas de que ese balón al hueco ha sido determinante en este gol Ahí se ve como revienta el balón y lo manda al fondo de la red sin ninguna compasión Qué golazo Se reanuda el juego con el 2 a 1 en el electrónico Y esto es todo por hoy Misión cumplida No se puede pedir más Iniciar la fase de grupos cogiendo ventaja Es todo un comodín por si hay tropiezos posteriores Así que buen trabajo Y de este hombre Y de este hombre que se puede decir Pues nada Que ha estado increíble Y aquí tenemos al bigoleador Partidito Majo el que se ha cascado hoy este señor Que ha sido sin lugar a dudas Un jugador fundamental en el triunfo de su equipo Puede estar muy satisfecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!